Belinda ignora a los reporteros. El pasado 31 de enero, Belinda regresó con todo con su tema cactus, a ritmo de un corrido tumbado que sin duda, una tiradera contranodal en toda regla. Desde entonces, la ojiverte no se ha dejado ver en público, pues se encuentra bastante concentrada con su propio repertorio nuevo, como también en la promoción del tema cactus. No obstante, fue captada finalmente en Monterrey, en donde ya graba su nuevo sencillo. Sin embargo, la cantante desahiró totalmente a la prensa que él esperaba, luego del éxito que fue cactus, y revivar su polémica relación y ruptura con Cristian Oval. Algunos medios de comunicación se aseguraron al asegurar que la rubia, en cuanto se encontrara de frente con los medios, ella no iba a querer dar la cara, y efectivamente así fue. Tal como se pronosticó, Belinda ignoró totalmente a los reporteros, pues aunque la rubia sí atendió a los fanáticos, a todos los demás que tenían cámaras, directamente los ignoró. Ni siquiera se volteó a verlos por un segundo, simplemente siguió con su camino. Y es que todo parece indicar que la cantante no desea hablar de más de lo que ella se habló en cactus sobre su ruptura con Oval. Como también no quiere mencionar a cualquier otro hombre, con el cual finalmente tuvo que separarse. Ni mucho menos dar algún spoiler respecto con el próximo tema que está por sacar, ya que los spoilers que ella ha dado, como el hecho de que aparezca el primo de WP colaborando con ella, ha hecho que finalmente Belinda no quiera decir nada más, al menos por ahora. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión.